Santa Elena. Guión dos motociclistas fallecieron trágicamente al ser arrollados por un camión El mortal accidente ocurrió a poco antes de las 6 de la tarde en la carretera Santa Elena-Campeche, a un kilómetro del primer poblado, a la altura del Hotel Altia, de acuerdo con las primeras versiones. El accidente ocurrió así, el conductor de la motocicleta itálica, color rojo, quien llevaba a un acompañante, iba de oriente a poniente e intentó rebasar a un vehículo que iba adelante de ellos. Al rebasar, el conductor no se percató que del otro carril venía un camión Thornton. Le aplastaron la cabeza Los dos motociclistas fueron arrastrados por el vehículo Uno de ellos murió trágicamente, ya que varias llantas de la pesada unidad le aplastaron la cabeza, y quedó en medio de la vía con expulsión de masa encefálica El otro infortunado motociclista quedó a un costado de la carretera. Ambos murieron instantáneamente Más de cuatro horas debido al levantamiento de los cuerpos por parte del Servicio Médico Forense, la carretera fue cerrada por más de cuatro horas. Al parecer los infortunados motociclistas son la comisaria Yaxé Al lugar acudieron agentes municipales, estatales y federales. Sergio Kitraler arrolla trabajadores en la Mérida Progreso a finales de octubre Un grupo de trabajadores fue arrollado por un tráiler de doble remolque en la carretera Mérida Progreso Los hombres laboraban en el kilómetro 15. Tres de ellos sufrieron lesiones graves Se durmió al parecer el chofer de la pesada unidad se durmió, y no vio el abanderamiento con conos ni la persona encargada de guiar a los conductores Como consecuencia, arrolló al grupo de hombres que pegaban reflectores en el pavimento de la vía federal ¡Suscríbete al canal!